Se intensifican las protestas de funcionarios de prisiones que han iniciado la semana cortando la entrada al centro penitenciario. La huelga que está convocada a nivel nacional pretende mejorar las condiciones salariales de los funcionarios con sueldos congelados desde hace más de 10 años, así como el reconocimiento de los trabajadores de prisiones como agentes de seguridad, para evitar o tomar medidas con respecto a las agresiones que sufren en el día a día. La situación es la misma o peor, sigue habiendo el mismo número de agresiones en las prisiones. Tenemos los mismos problemas que ya desgraciadamente saben ustedes y, extrañamente, ni siquiera se reúnen con nosotros. La situación es el desánimo total, nos sentimos ninguneados, nos sentimos olvidados por la administración. Este colectivo de trabajadores y trabajadoras de instituciones penitenciarias, pues desde hace mucho tiempo, como decimos, va para atrás. Es más, tenemos conocimiento de partidas presupuestarias de instituciones penitenciarias que tenían que ir destinadas a los trabajadores de esta institución. Se están destinando a pagar facturas de luz y agua de la Guardia Civil, a pagar otros gastos de protección civil. En fin, es un área que está totalmente abandonada y, sobre todo, que tiene una gran frustración y enfado por las promesas que el día 25, nuestro secretario general puso sobre la mesa el día 25 de septiembre y que dos días detrás las quitó sin motivo, sin razón, y que los trabajadores de instituciones penitenciarias lo hemos tomado como un engaño, como una falta de respeto. Yo me sumo a las manifestaciones que han hecho ellos y al tema de las agresiones, al tema de no ser agente de la autoridad, al tema de estar ninguneados por la administración. Eso es lo que nos ha llevado al panorama que tenemos, a esta tercera jornada de huelga. Mañana habrá otra jornada de huelga. Bueno, eso es lo que quiere la administración y aquí estamos uniendo a los compañeros. La Policía Nacional ha acudido para garantizar que la agenda diaria del centro se mantuviera con normalidad, visita de abogados, salida de presos hacia los juzgados y demás, explican desde la subdelegación del Gobierno. Los sindicatos indican que el seguimiento es masivo y que durante la mañana se ha suavizado la tensión y está permitiendo la entrada escalonada de vehículos. La huelga continuará mañana. ¡No, no, no, no!